Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos de nuevo a nuestro lore play de Dark Souls 1 Bueno, estamos aquí en el santuario del enlace, el lugar donde nos quedamos en el último vídeo Lugar en el que vamos a empezar ya, de verdad, a la historia Ya tenemos más o menos las bases, como visteis en el anterior capítulo Más o menos sabemos lo que ha ocurrido con los dragones eternos, con esa llama que surge La era de luz y oscuridad, la era de la deidad y del hombre Que iremos viendo progresivamente conforme vayamos avanzando Y conforme vayamos conociendo a diferentes personajes Así que, que mejor momento para empezar a conocer a uno de los personajes más importantes Que es Anastasia ¿Qué la tenemos aquí? Sin respuesta, no puede hablar Bien, esta personajilla, que no nos va a hablar por ahora porque no tiene lengua Es una guardiana de fuego Y aquí me vais a permitir un momento que explique muy bien quienes son las guardianas de fuego Para ir conociendo poco a poco la historia de esa llama primigenia que surgió Y los eventos que van ligados a ella Esta señorita viene de Thorolun Thorolun era una tierra, que iremos viendo poco a poco también En la cual se instauró la iglesia de la Blanca Vía La Blanca Vía fue creada por Joid Y ahora mismo, aunque son muchos nombres Tened en cuenta que Joid era el Tito o el Tío De Wyn, el Gran Señor Aquel que consiguió el alma de Gran Señor ¿Vale? El número uno de las deidades Para que os hagáis una idea Aquel que nosotros deberemos derrotar Si al final resulta que somos Ese no muerto elegido Una vez toquemos las dos campanas Bien, pues Esta deidad, llamada Joid Creó la Blanca Vía La Blanca Vía tenía una función Y era la de perseguir Y matar A todos los no muertos A todos aquellos marcados Con La Señal Oscura Así Digamos que se cubrían las espaldas Por dos lugares Por un lado Obviamente Perseguían a esos no muertos Que al fin y al cabo Eran los enemigos A batir por las deidades Porque era la oscuridad Contra la luz Esta batalla que hay Por otro lado Con los huesos De esos no muertos Fabricaban Estas pequeñas hogueras Y las vinculaban A su vez Con la Gran Llama ¿Para qué? Pues Para mantener Esa Gran Llama Viva El máximo tiempo posible Aquí llega el punto En el que esa primera llama Como hemos visto en la introducción Empieza a apagarse Las deidades Empiezan a temer Que su era Su ciclo Ha llegado a su fin Que Está empezando La era del hombre Por lo que ellos se niegan Y de ahí Surge La iglesia de la Blanca Vía Y con ella Estas hogueras Esa persecución Esa especie de inquisición Contra Los no muertos Los marcados Con la silla en oscura Y que utilizasen sus huesos Como estáis viendo ahí Para hacer Estas pequeñas hogueras Y vincularlas Con la Gran Llama Y mantenerla O ganar un poco de tiempo Para buscar una solución A que no se apagase Esa primera llama Bien Con eso Las guardianas de fuego ¿Quiénes son? Pues eran Las más Devotas De esa Blanca Vía Unas personajillas Que tenían Una cualidad Y era el de poder Sentir Un mayor rango de dolor O más bien dicho Mejor dicho El de soportar Cualquier tipo de dolor Y el de poder Y el de poder acumular Una gran cantidad De almas Sin corromperse Como ya sabemos Como ya sabemos Aquí Albergar una infinidad De almas Sin llegar a corromperse Estas guardianas De la hoguera Estaban vinculadas A su vez A las pequeñas hogueras Para mantenerlas Encendidas Siempre Para que no se apagasen ¿Y qué pasa aquí Con nuestra amiga? Esta amiga Eh No tiene lengua Y es porque Ella misma Se la ha cortado Se la ha cortado Porque ella cree Haber pecado Haber actuado En contra De la Blanca Vía ¿Y qué ha hecho ella? Lo voy a explicar Desde ya Para no dejar Tantas cosas Para más adelante Ella Ha sentido compasión Por los no muertos Los ha cuidado De hecho Ella es la persona Personajilla Que se ve en la introducción Aquella que está tratando A ese no muerto Cuando se habla De la señal oscura Y eso va en contra De la Blanca Vía Porque la Blanca Vía Está persiguiendo Para matar Para cazar y matar A los no muertos Así pues Como justo castigo Como justa penitencia Ella ha decidido Cortarse la lengua Cuando la recuperemos Veremos Que diálogo tiene Entonces Dicho esto Tocaría hablar un poquito más Y completar la historia Este pequeño dato De nuestro amigo El Caballero Alicaído El que nos dijese En su justo momento De que Había dos campanas Pero que era una locura Ir a por ellas Es porque Él también Debería actuar A modo de Ese no muerto elegido Pero llegó A la campana Que tenemos Justo en la zona baja En Ciudad Infestada Y vio Que no podía avanzar Que los enemigos Que tenía enfrente Eran demasiado Para él Por lo que Tuvo que volverse Y ahora está esperando A que un no muerto elegido Vuelva Llegue de nuevo aquí Y sí que pueda Abrir camino Hacia esa campana Y eso es lo que Él está haciendo Aunque de una forma Algo más Digamos Avispada Sabiendo que Cuando nosotros Abramos el camino Él podrá adentrarse también Va buscando Ese protagonismo De Ese no muerto elegido Detalles que tengo que contaros De esta zona Ya sabemos más o menos El tema de Guardianas de Fuego Hemos conocido A nuestra amiga Anastasia Aquí Es donde vamos a encontrar El horno de la primera llama Donde se haya La primera llama Pero que sepáis Que al principio del todo Esta estatua Es la que se iba a mover Para acceder A ese horno De la primera llama Recordadla Esa estatua Como veis Es una mujer Sujetando a un niño Se sobreentiende Un poco Que esta mujer Es la esposa de Wyn Y este hijo Es el primogénito del sol Aunque ahora mismo Lo dejamos así Son muchos datos Y muy Ya sabes Muy aleatorios Ahora mismo Pero ya cuando lleguemos El momento Os explicaré El motivo Por el cual Se cree eso Bien Este es el santuario Lace de Fuego Y aquí tenemos A Petrus De Zorulun Un clérigo También proveniente De Zorulun Como su nombre indica Y perteneciente A la Blanca Vía La Blanca Vía Tenía una misión Para todos aquellos Miembros Que por desgracia Contraían La señal oscura Porque vale La Blanca Vía Estaba persiguiendo A los no muertos Con la señal oscura Pero que ocurría Si uno de sus propios Miembros Era marcado Con esa señal No había por qué Preocuparse Había un plan También para eso Para eso estaba El rito del avivado O la leyenda Del rito del avivado Una leyenda Que decía Que había Cierto conocimiento O poder En una zona De catacumbas Ese poder Era capaz De avivar Mucho más Las pequeñas hogueras Luego darles Más poder A las hogueras Por lo que La vinculación Con la Gran Llama Sería mayor Por lo que Esa Gran Llama La Llama Primigenia Ganaría aún Mucho más fuerza Y ganaría Mucho más tiempo Luego Aquella persona Que contrajese Esta señal oscura Siendo miembro De la Blanca Vía Entraba Directamente En un camino De peregrinación Hacia esas catacumbas De las cuales hasta ahora Nadie había vuelto La iglesia Se aseguraba De que Si mandaba A alguien De sus miembros Con la señal oscura Si no regresaba No pasaba nada Había muerto Se quitaban A alguien Con la señal oscura De en medio Y si regresaba Querría decir Que habría conseguido Ese conocimiento Luego les beneficiaba Al fin y al cabo Pero claro ¿Qué pasa Si uno de esos miembros De la Blanca Vía Tuviese un estatus Digno de De alabar Un estatus Digno de mención Alguien que fuese Digamos Poderoso Pues que Se le ponía a su disposición A varios Protectores O defensores O guardianes Petrus Es uno de esos guardianes ¿Quién es entonces El personajillo O personajilla Que estaba destinado A viajar a las catacumbas? Lo veremos más adelante Porque aquí no está Petrus Ahí está Muy bien Hizo algo Pero que no lo hizo De mala fe Perdonad que lo haya Pasado Pero no ha sido Nada importante Y nos da Una moneda de cobre Que ahora veremos La moneda de cobre Ahí está Como es un clérigo Puede enseñarnos Milagros Pacto Como veis De la blanca vía Y aquí es donde Enlazo con la guardiana De fuego Deberíamos entender Que aquí hay dos bandos Claramente diferenciados El de las deidades Y el del hombre Los dragones eternos Van por otro lado Por ende Las deidades Estarían En guerra continua Con el hombre Pero aquí tenemos A un hombre Que venera A los dioses Eso era El punto especial De Thorolund Porque veneraban A los dioses Intentaban Ganarse Su favor Los dioses No son más que Realmente también Hombres Pero con más poder Al fin y al cabo Con ciertas habilidades Extraordinarias Pero nada más Y aquí es donde Las deidades Enseñaban Estos milagros Al hombre Gracias a que ellos Los veneraban Era una especie Ahí está De beneficio Mutuo Aunque las deidades Siempre salían ganando Muy bien Podemos comprar Como veis Varios Milagros Y Dos talismanes Que vamos a leer ahora El talismán normal Es un medio para lanzar Milagros de los dioses Talismán que usa Los creyentes comunes Equipa al talismán Para lanzar milagros Muy bien Bien El de Thorolund Medio para lanzar milagros De los dioses Ese talismán Solo se entrega A los clérigos De mayor rango De Thorolund Luego Aquí tenemos que Petrus Es un miembro De alto rango Su elevado ajuste De milagros No depende de la fe Gracias a su protección De vida Y ya está Curiosamente Aquí Este 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 talismán De Thorolund Es un talismán Que es de los mejores Realmente Vamos a leer un poco Vale Quiero ver Si hay algo importante Que decir Normalmente Conectaría Con la tierra Natal Solo la maldición De los no muertos Ha desviado su poder Para redirigir Al hechicero Hasta una hoguera O acaso Las hogueras Son el hogar De los no muertos Vale Por lo que ya os he dicho De los huesos Pero no nos dice Nada importante No nos dice Nada importante Y no nos dice Nada importante O relevante De acuerdo Para lanzar un milagro Hay que aprender Una historia De los dioses Y rezar Para que te bendigan Con sus revelaciones Que es lo que os acabo De decir Esa actividad recíproca De que ellos Veneraban a los dioses Y los dioses Los Compensaban Con esta serie De milagros Bien Curación Es la más breve De las historias milagrosas Hay gran curación Y hay bastantes armas Bastantes más interesantes Bien Aquí está Ya sabemos entonces Que aquella marcada Por la señal oscura Que pertenecía A la blanca vía Era una compañera ¿Mostras tu dedicación? 500 Pues si Aquí lo tenéis Lo que os he contado Al principio Y creo que ya Sí Vale Aquí lo dejamos Petrus Sí, sí Vale Perfecto Bueno Creo que ha quedado Bastante clara Esa historia Así que Vamos a avanzar ya ¿No? Que al final No hemos avanzado De nada Ya sabéis que en esta serie El avanzar más o menos Es lo de menos Para 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 nuestro Nuestra aventurilla Lo importante es la historia Y ahora nos vamos a adentrar En el burgo de los no muertos Que también tiene su historia Eso en su día no lo conté Y ahora vamos a contarlo Por aquí Porque cada zona De las cuales vamos a ir visitando Tiene su pequeño ¿Se caes? Tiene su pequeño aporte de lore No penséis que las zonas aquí Son Son zonas sin Sin sentido Tienen mucho sentido Ya os conté El tema de este Santuario enlace de fuego Que es donde Se halla La primera llama Y aparte Donde también es el El nexo Con Casi todo el El mapeado Así que Ya vemos su sentido Pero ahora Vamos a adentrarnos En el burgo De los no muertos Que es otra De esas zonas Ahí está No hay no muerto perdido Vamos a leerla Ya que la tenemos Porque también es cierto Que Puede ser interesante Lo que nos van diciendo Alma de un no muerto Alma de un no muerto Que se volvió hueco Hace ya mucho Se usa para conseguir almas Las almas Son la fuente de toda vida Siempre la necesitarás Seas muerto o hueco Seas no muerto o hueco Aquí las ratitas En fin Pues Hay que ir a la hoguera Porque ahora mismo No podemos soportar el veneno Y ya de paso os comento El tema del Del no muerto hueco Siempre hay Siempre hay bastante Controversia Porque si eres Un no muerto Ya deberías estar hueco Porque siendo no muerto Y En estado hueco Puedes mantenerte Puedes manejar a tu personaje Cuando deberías perder la conciencia Esto vamos a aumentar Ahora mismo Por si me matan Es muy sencillo Os explico Para que quede lo mejor De la mejor forma Posible Un no muerto Es aquel Que está marcado Por la señal oscura ¿Vale? Que ya está maldito Y se convierte en no muerto ¿Por qué no muerto? Porque cuando muere Vuelve a resucitar Eso somos nosotros Un no muerto Allí tenemos un objeto Que no cogeré ahora Entonces ¿Cuál es la diferencia? Ahí está Con un ¿Te caes? ¿Cuándo te caes? Con un hueco El hueco Es aquel No muerto Que ha muerto Tantas veces Que ya ha perdido Totalmente Su cordura Su raciocinio Su Todo Ahora ¿Entendéis? Entonces Nosotros Nuestro personaje Si muriese muchas veces Llegaría el momento En el que se convertiría En un hueco No se puede abrir De este lado ¿Puedo saltar? Si Vale Entonces si voy a coger Vale, vale, vale Voy a coger el sujeto Ya lo tenemos Esa es la pequeña diferencia Por eso Por eso Nuestro amigo Oscar de Astora Que se quedó En el Refugio de no muertos Era un no muerto Pero Cuando Ha muerto Otra vez Como habéis visto Se ha convertido O ha hecho Ese paso Hacia hueco Por lo que Cuando vayamos De nuevo Al refugio Lo veremos En estado hueco Año del sacrificio Ya lo tenemos Para que lo veáis Y ahora ya de aquí Vemos La moneda de cobre Moneda de cobre Con la esfigie Del anciano Mac 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 Macloith Será Dios de la medicina Y la bebida Ah, vale, vale Si Incluso las monedas Más valiosas En el mundo De los hombres No sirven de nada En Lordran Las almas Son su moneda Los que sueñan Como volver al mundo exterior Suelen llevarlas Por si acaso Tuviese Una moneda típica Que se suele Llevar al mundo exterior De Lordran Porque allí Las almas No son Lo más Lo más preciado Y Hemos conseguido El anillo Que lo tenemos aquí Vale Este anillo místico Se creó En un sacrificio Consagrado a Belka Diosa del pecado ¿Os acordáis De que hablamos Del cuervo Que nos trajo Hasta aquí Que era Que pertenecía O es la viva imagen De Belka Su portador No perderá nada Al morir Sabemos el propio anillo No lo vamos a equipar todavía Porque no nos merece la pena Belka Diosa del pecado Que Aun siendo diosa Entendió Que Su meta Era castigar A los pecadores Y que mayor pecado Que el de resistirse A seguir el ciclo natural De la primera llama Así que Por eso Está en contra Siendo diosa Está en contra De los dioses Y de ahí Que ella Haya medrado un poco Para salvarnos Para rescatarnos De ese asilo Para ver si nosotros Somos ese no muerto elegido Que le plante Karawin El mayor pecador Y este es el burgo De no muertos Bien Esta zona ¿Qué historia tiene? Es la historia De lo que Podría considerarse La ciudad De los no muertos O la ciudad del hombre Una ciudad del hombre Antes de que surgiese La maldición Antes de que surgiese La señal oscura Aquí Ellos El hombre Tendría su Su vida Pero pronto Surgió la señal oscura Y empezaron Las revueltas Empezaron Los saqueos Empezaron A A Combatir A luchar Entre ellos ¿Por qué? Porque ya había Ahí está Wow Y ahí se va Ese Wyvern O ese Drake Porque empezaron A luchar Entre ellos Para intentar Ganar almas Porque necesitaban Almas Uy Casi ¿Vienen o no vienen? Lo que acabamos de ver Es un Wyvern O un Drake ¿Vale? No un Dragón Para nada Es un Dragón No voy a poder ahora Bueno lo voy a dejar Porque ahora mismo Esto Como volveremos aquí Y quiero avanzar Ok Ese Wyvern O Drake Es Yo siempre lo he llamado El envidioso De los dragones Ahora mismo Voy a comentar un poquito Y luego cuando lleguemos a él Ya os comentaré el resto Los Drakes Son digamos Lo de esta forma Descendientes De los dragones eternos O sucedáneos De los dragones eternos Mejor dicho No llegan a ese nivel Y les tienen envidia Siempre quieren conseguir O quieren llegar A ascender A ser un dragón eterno El que acabáis de ver Este Drake rojo Es Un Drake Que incluso Llegó a aprender Cierta Cierta variedad De piromancia Para Parecerse un poquito más A un dragón eterno A ver aquí Señores Ahí va Perfecto Estos Dicho esto Considerado entonces Que el burro de los no muertos Era un antiguo Un antiguo asentamiento Medio ciudadilla Del hombre Y ojito aquí Cuidado Para la gente nueva Que no me conozca Para mi Estos Son los mayores Enemigos Del juego Este barril Se puede Reventar Con bombas Y tal Pero no lo vamos a hacer Son los mayores Enemigos del juego Porque quitan mucha vida Y porque son muy rápidos Al final Te acaban Te acaban destrozando Sin darte cuenta Si me salto Cualquier cosa No os preocupéis No será importante Y ahora de aquí Si podemos saltar Si puedo Hacerlo bien Ah He saltado bien Bueno Que no importe Tampoco mucho Ya tenemos aquí La hoguera Mi idea Para esta serie Es ir avanzando Hasta Hasta el jefe E ir haciendo zonas De jefe a jefe ¿Vale? Menos Menos Y otro menos Perfecto Armadura de guerrero hueco Que nos va a decir Lo mismo que el yelmo Esta zona El problema Que tiene Poco Es que es bastante sencilla ¿Vale? No tiene mucho que ocultar Ya iremos a otras zonas En las que si veremos Bomba negra incendiaria En las que si veremos cositas O sea Al principio de este juego Ya sabéis Que empieza un poco Simple En cuanto a historia En cuanto a lore Y luego se va Se va expandiendo De una forma Increíble Ya habéis visto Por ejemplo La historia de Anastasia Como Como es A ver Caballeros Perfecto Ahí veis La zona del burgo Que supuestamente Aquí estarían Sus casas ¿Veis? Casas y tal Donde hacían subida Donde el hombre Hacía subida Esta zona baja Porque Porque Justo en la zona alta ¿Veis ese muro? Ahí se dividía La ciudad de dioses Y esa ciudad de dioses Siempre va a estar Por encima Vamos a leer Cositas Que nos han dado Por ejemplo La resina de pino Dorada La resina de pino Que emite chispas doradas A picar el ámpago Al arma de tu mano derecha El arma afectada Provoca un daño En el ámpago raro Eficaz contra enemigos Resistentes a la magia Y fuego Muy eficaz contra enemigos De la familia De los dragones Y ya te hace el guiño Aquí Dragones El cuchillo arrojadizo Los cuchillos arrojadizos Tienen menos alcance Y precisión Que las flechas Pero son una rápida Forma de ataque Los no muertos Sin más ataques A distancia Deberían tener muchos De estos cuchillos arrojadizos Esto no sirve para nada Y eso tampoco No es nada Que nos dé Buenas notas de lore Es complicadita Así que vamos a ir matando Estos enemigos también Cuando le pegamos Una sola vez Van a hacer su ataque En el momento en el que nosotros Podemos ponernos por detrás Y matarlos Voy a hacer una especie De mini guía Aparte de lore play De juego Me parece bastante interesante Y hay los rayitos de sol La verdad es que eso Gráficamente Está muy bien Este juego Gráficamente Hemos ganado Una humanidad Y la típica trampa De Dark Souls Hay que tener mucho cuidado Con ella Os voy a enseñar Una pequeña curiosidad Ya que ya vamos A la zona del jefe Que es la última Voy a enseñar Esto ¿Veis lo que hay ahí? Eso que tengo marcado Es un caballero negro Estos eran los caballeros Que salen en la introducción Que lucharon Al lado de Wing Sus caballeros Reales Es un caballero negro Aunque los caballeros de Wing Eran los caballeros plateados ¿Por qué este caballero es negro? Porque ha luchado Contra los demonios En Isla Viz perdida Y de ese fuego del caos Su armadura ha quedado impregnada ¿Vale? Esa es la pequeña diferencia Cuando lleguemos a la zona De las ruinas de los demonios De Isla Viz perdida Veremos su historia Pero estos caballeros negros No tenían esta función En un primer momento Es decir Este caballero negro Debería estar Purulando por cualquier Zona del mapeado No quieto aquí Como está viviendo Sino purulando Moviéndose Y deberían ser Mucho más fuertes De lo que son Que lo son Son muy fuertes Pero deberían ser Mucho más fuertes La idea Es que nosotros Nos encontrásemos Al principio Aleatoriamente Con este tipo de caballeros Y tuviésemos que Casi forzosamente Casi forzadamente Huir de ellos Porque no tuviésemos El poder suficiente Para hacerles frente Al final Se los dejó estáticos Puede que por Limitaciones del juego Y le redujeron Un poquito El poder ¿Vale? Sigue siendo muy fuerte Este señor Sigue pudiendo Reventarnos a gusto Pero Digamos que Se puede hacer A ver ¿Veis? ¿Y si me deja la pared? Ahí está ¿Veis? Que tiene muchísima vida Pues eso es la idea Como truco Poneros por el lado De su escudo ¿Vale? Y poquito a poco Podéis usar La resina de pino Pero tampoco Hace mucha falta ¿Veis? Poquito a poco Con críticos Por la espalda Todo lo que hace Intentad Poneros en un sitio Que esté Bastante Que esté Bastante Que tenga Que tenga amplitud Que no os pegue Contra la pared O que a él No se pegue a la pared Por eso me quedo aquí Y Ahí veis Zona de escudo Y muy sencillo Vais rodeándolo Y poquito a poco ¿Veis que? Difícil, difícil Hombre Si nos pega Pues Claro que es Cuidado Bien Recuerden Esta mina Si nos pega Pues claro Que es difícil Pero bueno Ya mantenemos Toda la vida Muy sencillito Es un poco De paciencia Pero Recordad Que estamos Contra un enemigo Que estaba diseñado Para tener que huir De él Huir 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 Y huir Y solamente huir ¿Veis? Nitro 800 almas Y un anillo Que vamos a conseguir Ahora mismo Y también tenía Su parte de historia El que los Los caballeros negros Estuviesen purulando Por todo Lordran Y es porque Quedaron realmente Sin Sin un líder Wyn Pese a ser el gran señor Ahora mismo En contexto Está Fuera De combate Está Desaparecido No se sabe Lo que ha ocurrido Con él La rara gema Llamada piedra lágrima Posee la extraña habilidad De percibir la muerte Inminente Esta piedra lágrima azul De Katarina Otro reino Que ya veremos Aumenta la defensa De su portador Cuando está en peligro Cuando nos queda poca vida Tenemos un poquito Más de defensa Y ahora vamos Directamente Al jefe Mirad El tema De demonios Surgieron En Izaliz Perdida Que debería ser Izaliz Pero Dado un experimento Que salió mal Que ya veremos Acabó Todo 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 Explotado Por eso Izaliz Perdida De ese Caos Que surgió Surgió un fuego Del caos Vamos a explicar Un poquito mejor De ese experimento Surgió un fuego Del caos Y de ese Fuego del caos Surgieron los demonios Ahí fue donde Gwyn Envió A sus caballeros Para acabar Con esos demonios Sus caballeros A luchar Contra ese fuego Del caos Y los demonios Acabaron con las armaduras Como habéis visto Ennegrecidas Los demonios Por ende Deberían haberse Quedado En esa zona ¿No? En esa zona baja Pero no Hubo algunos Que subieron Hubo algunos Que los utilizaron Como por ejemplo Como guardianes Del Asilo De los no muertos Del asentamiento De los no muertos Al principio Del refugio De los no muertos Que siempre me confundo Pero Esos demonios Se utilizaron Para eso Con ese fin Se trajeron Se esclavizaron Por así decirlo Y se llevaron allí Pero hubo otros demonios Que no Que lograron Subir Y vamos a encontrarnos Con uno de ellos De hecho ya de paso Como luego nunca Lo voy a utilizar Voy a utilizar Esto Uno de esos demonios Era El demonio Tauro Que es este Este era un demonio Que proviene De Isalis Perdida De ese fuego Del caos Ahí lo veis Mucho cuidado Sigue siendo lo mismo Esta es su estrategia ¿Vale? Pasad por debajo De sus piernas Veníos aquí Y corred mucho Y tened suerte De que nos dé un golpe Y ahora corriendo No os quedéis aquí arriba Porque salta Y os da Y así vais Y con mucho cuidado De que no enlace ataques Os venís Curáis Y ahora Salta No, va a saltar Que nos tire Como a mi Vale Segundo try Es lo que os iba a decir Que no os tire Nunca por ese lado Es la única zona Que está abierta El puente Y es precisamente Por eso Para que Os pueda tirar Pegándoos Con el mazo Este jefe Está hecho Para que no os pueda Matar de un toque En ninguna ocasión A no ser que tengáis Poca vida Obviamente Pero de modo insta kill Por poca defensa Que tengáis Aunque vengáis desnudos No os va a hacer nada No os va a matar Pero si os va a tirar Y eso es lo que tenéis Que tener en cuenta La estrategia a seguir Es esta Ya estáis viendo No tiene más Es decir Subíos aquí Y no le va a dar tiempo A saltar Vosotros vais a hacer así Y os vais a tirar Y ya está Y ahora pasáis por debajo Debajo de las piernas O debajo de donde sea Ahí está Lo dais Yo tengo el rol normal Y no me convence Para nada Nuestro personaje Es roida Regular Ahí va Perfecto ¿Veis? No os va a matar En ningún modo Os va a matar ahí La problema es que ya Si nos mata Perfecto Va a ir corriendo Va a hacer su ataque Se va a quedar esperando un poquito Nosotros vamos a subir Y la vamos a pegar Y ya está ¿Veis? Se queda ahí mirando Si tardáis mucho Saltará Y os pegará Cuidado Ahí te quita vida No sé muy bien Por qué Pero bueno Ahí salta Bien Bien Ahora ya Lo que tenéis que procurar Es que se aleje Sobre todo De la escalera Para que os dé tiempo A subir la escalera Porque si no Os va a pegar En este punto Eso es lo que tenéis que procurar Que se aleje ¿Veis? Esa es la idea Y volvemos a tirarnos Y nada más ¿Podéis matarlo aquí Directamente en el puente Sin subir Y toda la historia? Sí Claro que sí Pero es muy arriesgado Por lo que estáis viendo Nos acercamos aquí Ahora va a venir Y ahora va a saltar Perfecto Y ya le queda poquito O sea que ya está No tiene mucho más Esta es la historia Es difícil En cierta medida Pero no mucho Más allá De lo que estáis viendo De hecho Ahora incluso Ya puedo matarlo A espadazo limpio Ahí va Hasta luego muchacho Y me ha costado más Porque tengo el rol Normal Si tuviese el rol Humanidad y hueso del regreso Muy bien Si tuviese incluso el rol A la vieja escuela Este es el rol Ahora ya Así se facilita mucho todo A la vieja escuela Quiero decir Yo siempre voy con un personaje así Tal cual me veis Bueno hueso del regreso Es lo único que nos han dado Nuevo Fragmento de hueso reducido A ceniza blanca Te lleva a la última hoguera En la que descansaste Los huesos de no muertos Mantienen encendidas las hogueras Que es lo que os he explicado Al principio A veces El ansia de un no muerto Por volver a una hoguera Impregna a sus huesos De un instinto Para regresar a ella Ahí lo tenéis Y bien Con esto Acabaríamos el episodio De hoy Porque toca Meternos en la iglesia Directamente O en la parroquia De los no muertos Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya aclarado Varias dudas Y continuaremos en el siguiente Con más Dark Souls Y más Lordran Así pues Hasta El episodio siguiente ¿Tengo algún gesto? Oh Pues venga Adiós